Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Nunca pensé en tu pensieras ya no vuelve a pensar Ya no tuve todo lo mismo, si no vivo Tú me tienes novedad que yo te lo digas Tratamos de taparlo con un dedo 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 Y todo lo que nunca fue y lo que nunca fue y lo que na' Tratamos de taparlo con un dedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!